Volumen, definición, volumen, definición, volumen, ya, ya, le subo, le subo, a ver. No, bájale. Estamos hablando de si deberíamos hacer una fase de volumen o de definición. Ah, caray, ¿y eso qué es? La fase de volumen es cuando buscamos subir de peso. ¿A poco alguien buscaría eso? Yo siempre escucho lo contrario. No, pero ese peso tiene que ser de músculo. Ah, sí, pues sí. Para eso tendríamos que hacer ejercicio y comer mucho más para ganar todo el músculo posible. Y en la fase de definición también tendríamos que hacer ejercicio, pero con una dieta baja en calorías, para reducir al máximo la grasa y que se vean marcados esos músculos que se desarrollaron en la fase de volumen. ¿Ves? Entonces es primero volumen, pero no siempre. Cuando hay un exceso de peso y de grasa corporal, el cuerpo produce más estrógeno. Y eso no ayuda a construir músculo, sino grasa. Cuando hay menos grasa acumulada, el cuerpo produce más testosterona y esa sí que ayuda a construir músculo. Oh, entonces primero tendrían que bajarse los niveles de grasa corporal. Exacto. ¿Ves? Mejor ese güey ya entendió. Pero si no hay un exceso de grasa, podemos hacer volumen. Además, si nos metemos a hacer definición, podemos perder músculo. Claro que no. Un régimen hipocalórico bien diseñado reduce la grasa, pero preserva la masa muscular. En cambio, en volumen, vamos a ganar demasiada grasa que nos va a costar un triunfo eliminar después. Pues si no lo vamos a hacer a base de hamburguesas, pizzas y chicherías. Lo vamos a hacer bien, con alimentos ricos en macro y micronutrientes, para subir la menor cantidad de grasa posible. Bueno, a ver, ¿en qué porcentajes de grasa corporal tienen que estar para empezar a hacer definición? Pues no hay una regla absoluta. Cada persona tiene que plantearse cuáles son sus objetivos. Y si se siente a gusto con el tamaño de sus músculos para empezar a definirlos. Pero en términos generales, uno puede empezar a plantearse definir con más de 15% de grasa corporal en hombres y 25% en mujeres. Y para los que solamente buscan sentirse bien y llevar una vida más saludable, pues creo que de hecho no deberían preocuparse demasiado y solo disfrutar del ejercicio. Ni para los que no les gusta hacer ejercicio. A ver, de mi compa no vas a estar hablando.